Nos vamos a Japón y vamos a hacer unas croquetas que no llevan bechamel. Son unas bolitas de verdura, en este caso de calabaza, que se llaman coroques. ¿Vale? Entonces, escucha... Coroqueta. Coroqueta, vale. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido la calabaza, la hemos metido en un microondas pelada seis minutos con papel film. Como el otro día decimos los puerros, hemos hecho escalivadas rápidas y tal, y conseguimos que esta calabaza se pueda triturar. ¿Vale? Entonces, en este caso es de calabaza, pero podríamos hacer de un montón de cosas. Lo que tenemos que tener claro es la proporción del agua que tiene la verdura que utilicemos para añadir más pan rallado o menos. Claro. ¿Vale? Que es lo que luego nos va a dejar hacer la bolita. Entonces, pues mira, hoy es la proporción esta, pero luego es ir probando. Yo me imagino unos de brócoli buenísimos. Sí, calabaza y... Por eso, eso es. Queso, ¿vale? Voy a poner un poco más blandita la mantequilla. Aquí, nada. No he visto. Me falta el pan rallado, ¿eh? Pero quiero ver la densidad que me da esto ya solo. ¿Vale? Ahora ya veis que según el grosor que me está cogiendo, voy a saber cuánto pan rallado añadir. ¿Vale? Para que se me quede una masa seca que pueda formar. Preparamos la masa y volvemos. ¿Vale? Estoy dando harina en las manos para poder hacer las bolas mejor. O sea, enharinadas las bolitas. Entonces ahora, como siempre, las vamos a pasar al huevo. A ver, ¿qué pasan con estos coroques? Estos coroques no necesitan una cocción como una croqueta para que quede líquida por dentro. ¿Vale? Pero lo de dentro... Buenas coroques, ¿eh? No, lo de dentro está cocido. La calabaza tiene el queso que se tiene que derritir. ¡Qué bueno! Vamos ahí. Vamos friendo. Vale, pues mira, si quieres, vamos friendo y ya lo volvemos. Pues no. ¡Qué bueno! Bueno, si tú te pones a hacer, congelas también y fenomenal. Algunas he abierto. Quitamos queso y las pegamos con maicena en vez de con huevo y son veganas.